Este es Siloé City, Fundación Maló para el Mundo Entero de Entrenamiento de la Sinfónica de Siloé o más bien recreación, convivencia o la recocha de algunos miembros de la Sinfónica de Siloé acá en Cali, Colombia, Suramérica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La recocha de la Sinfónica de Siloé aquí en el Parque de la Arqueta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!